Gracias. Zailbururdea, Itzlaria, Fundatzoko Patronak eta Baskide kolaboratzaileak, empresa, instituzio eta erakunde ekonomiko-sozialteko ordezkariak, teknalako kolaboratzaileak, susendariak eta lantaleak. Parkatu, zes dote iten euskeraz, etzinetik. Egun ongustioik eta eskerrikazko Teknalea Perspectives bimil amal aurra etortzagatik. Bueno, despues deste arranque poco fluido, os doi la bienvenida a todos y agradezco a todos los presentes el asistir al Teknalea Perspectives 2014 y también a aquellos que nos siguen vía streaming. Teknalea Perspectives 2014 es un foro de encuentro para debatir temas de actualidad relacionados con la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. El título Industria-tecnología, la relación clave que marcará el progreso, es un título que recoge muy bien los fundamentos y la razón de ser de Teknalia. Para debatir sobre este tema, contamos con dos expertos que nos van a ayudar a reflexionar y orientar para que en un futuro próximo seamos capaces de obtener ventajas competitivas y mayor bienestar social gracias a la innovación y a la tecnología. Me acompañan en la mesa César Molinas, matemático y economista, consultor financiero, y José Baja Aureguizar, conocido por todos director general de Teknalia. Muchas gracias a los dos por la colaboración. Después de sus intervenciones vamos a hacer un sencillo acto de reconocimiento a aquellas personas que han estado en el patronato de la Fundación Teknalia Research and Innovation en estos tres años y medio de existencia y que por diferentes razones ya han finalizado su labor en el patronato. Quiero agradecer también la presencia de la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, que clausurará este acto. Asimismo, deseo trasladar nuestro más sincero agradecimiento a Iberdrola y especialmente a nuestro vicepresidente Asís Canales y a su equipo por hacer posible este encuentro en este magnífico auditorio. Muchas gracias, Asís. Teknalia Perspective 2014 tiene lugar tras la celebración de la Junta General de Socios, que se acaba de celebrar hace un momento, los socios colaboradores de la Fundación, que hemos terminado hace unos minutos. Una Junta General, donde hemos informado las actividades realizadas en 2013 y las previsiones para este año en curso, que se prevé también complicado, pero que abordamos con ilusión y con mucha confianza. Aprovecho para comentarles que el informe anual 2013 que hemos presentado está ya disponible en nuestra web. Y como por motivos de seguridad y gestión hemos retrasado un poquito la entrada, voy a ahorrarles, también por respeto a la audiencia, voy a ahorrarles mi introducción o mi explicación más amplia y simplemente procederé a dar la palabra a César Molinas, que nos va a presentar un... Perdón, que es fundador de la consultora... Supervisor 2020 ¿Verdad? No, no. No, yo voy a ahorrarles mi representa en miρίwości tree, pero aquí estoy buscando una consultora. ¡Gracias!